¡Muy buenas mapaches y bienvenidos a un REVERVIDEAUM! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de eBuilderTheGame Hoy tenemos a Kelly ¡Kelly Maxwell! La sugar mami Pero antes, si te gustan las bebidas energéticas ya sabes... Z-Drink 10% de descuento Sin azúcar Sin gas Sin efecto pulso Muchas vitaminas 16 calorías Más barato que las bebidas energéticas convencionales Link en la descripción ¡Sabor sandía! Bueno, vamos allá A ver, ¿cómo empezamos con Kelly? ¿Qué decimos de ella? Aparte de cosas bonitas Kelly rompe el ano Mucho Sobre todo cuando está sola Vale, mi experiencia personal con esta señora Eh... Kelly es la única cazadora Mitad DPS a distancia Mitad DPS a melee ¿Vale? Me explico Tiene... Vamos a empezar por las habilidades Porque si no me voy a liar Y la vamos a preparar ¿Vale? Eh... Para empezar Tiene tiros escurridizos Esto significa Que cuando tú le das al botón La Q En consola no lo sé Si has hecho el tutorial Pues lo sabrás Si no, pues no sé qué haces aquí Vete a hacer el tutorial Y luego ya vuelves al vídeo Más que nada Para que sepas qué botón es tu habilidad ¿Vale? Voy a leerlo directamente Porque con mis palabras Me voy a liar Tiros escurridizos Al activarse Esquivas Sin consumir vigor Y tus ataques a distancia Infligen daño Por hemorragia Al blanco durante un breve periodo de tiempo Yo uso esta habilidad De la siguiente forma Esquivas normalmente Disparas Esquivas Disparas Esquivas ¿Vale? Y le vas a estar metiendo hemorragia Al bicho Pero Cuando ya no puedes esquivar más Y no tienes energía Usas tu habilidad ¿Vale? Entonces vas a tener Más tiempo 10 segundos extra De esquivar Y disparar Esquivar Y disparar ¿Vale? O sea que si puedes esquivar 6 veces Y luego usas esta habilidad Pues a lo mejor puedes esquivar 20 20 veces Nunca lo he contado Pero El killer va a acabar hasta la polla El killer va a acabar harto ¿Vale? Vamos con la siguiente El ablandador de carne Este es tu arma ¿Vale? ¿Para qué leías buscar un ablandador de carne? Si es azul O de mejor calidad Mejor Más que nada porque Tienes más velocidad Más daño Hace más daño al equilibrio Tienes más daño por desmembramiento O sea que más queréis ¿Vale? Lo siguiente Al nivel 15 El tiro por la culata Esto es una de las cosas que me refería antes Tras esquivar un golpe Tu próximo ataque a distancia Inflinge daño Por hemorragia al blanco Durante un breve periodo de tiempo Inflinge un 5% Más de daño Por segundo ¿Vale? La cosa con Kelly es Esquivar Disparar Esquivar Disparar Esquivar Disparar ¿Vale? Siempre Esquivar Disparar De hecho cada vez que esquivéis Abajo a la derecha A la izquierda Perdón Va a salir un iconito De una pistolita ¿Vale? Eso quiere decir que el próximo disparo Va a hacer más daño Y aquí vamos ya con el tema del DPS A melee como decía El furor de la batalla Aumenta el daño que infliges en el combate Cuerpo a cuerpo Cuanto más tiempo aguantes en combate Un 2% por segundo Pues si estáis solos Si os pilla el killer Pues ya sabéis Esquiváis Disparáis Esquiváis Disparáis Le pegáis un par de garrotazos Con el... Con el hacha Uy con el hacha Con el martillo Y para su casa a llorar ¿Que se sigue poniendo pesado? Pues cuando se te agaste la estamina Te echas el poder Sigues esquivando Disparando Esquivando Disparando Le pegas machetazos Y cosas... O machetazos ¿Me entendéis? ¿Vale? ¿Me entendéis? Así que vamos allá con la build Y os voy a ir explicando El porqué lo tengo así ¿Vale? La tengo mixta Tanto para daño a distancia Como daño cuerpo a cuerpo Vamos allá A la larga Aumenta el alcance De las armas a distancia Con Kelly me chupa un huevo Porque como voy a estar Más o menos cerca al killer A dispararle Si tenéis un revolver O un fusil de palanca Chachi Pero también sirve Con doble cañón, eh Ojo Ojo En la recortada De... De escopeta, eh Ojo Ojo Fuera coñas La segunda Punta hueca Lo de siempre Un 25% Más de daño Con las armas a distancia Obvio Somos cazadores Tenemos que explotar Lo máximo... Tenemos que explotar Lo máximo posible el daño La siguiente va Para tener un poco más De supervivencia El mal no me asusta Para recibir menos miedo Las trampas no te asustan tanto Reduce la cantidad De daño que recibes De las trampas Pues fuerza industrial Que viene bien Un poquito más de vida extra Y esta viene chachi Porque hay veces Que el killer se pone Muy muy pesado Y algún golpe Te vas a llevar Al infierno contigo Reduce la cantidad De daño que sufres Un 10% Y vamos ya con la rama De cuerpo a cuerpo ¿Vale? El poder permanente Para esquivar más El arte de ilusión Para reducir el coste al esquivar Para poder esquivar más Y vamos a la última fila Fototerapia Para que el miedo Se reduzca más rápido En las zonas iluminadas Lobo solitario Esta es muy importante Por si te pilla Por ahí solo el killer Es que haces más daño Cuando no hay un compañero Cerca de ti ¿Vale? Si a esto se lo sumas Con el mazo de carne Que cada dos segundos Que cada segundo Te van a dar un 2% extra de daño Pues esquivas, disparas Esquivas, disparas Le pegas un par de... De mazazos Y pues sigues a tu rollo Y por último ya Fuerza devastadora Para aumentar el daño Que infligen las armas Cuerpo a cuerpo Un 15% extra Repito Eh... Estoy hasta las narices De recibirlo en todos los vídeos Pero es que seguro Que hay alguien Que si no lo digo Luego me lo va a decir No soy un pro No soy un... Super... Sugar daddy Que se utiliza El 100% de los personajes Pero he jugado mucho Y mi experiencia Me lleva bien esta build Que hay cosas que se pueden cambiar Si... Por supuesto Como por ejemplo A lo mejor La de daño... La del infierno Contigo Ponerla... Los amuletos Algunos de los amuletos O quitar alguna de estas de aquí De daño cuerpo a cuerpo Y darle un poquito más de daño a distancia Pero claro Estamos en las mismas Si juegas solo Q Y tienes pocas balas Tendrás que defenderte De alguna forma Entonces... Yo creo que esta build Está bastante equilibrada Sobre todo para solo Q Así que os dejo Con el gameplay De esta mamochinca Por cierto Si has llegado hasta aquí Pon unos cuernitos gibis En la... En los comentarios Y así cuando entre el resto de gente No van a saber de que va la cosa Y van a decir Anda... ¿Y esto es porque ponen los cuernitos gibis? Vamos allá Con un huesitos Un huesitos Huesitos locos Los huesitos locos De tu corazón y de tu amor Debebebe Vamos a ver si nos sale El ablandador de carne Que con que le nos viene... ¡Ojo! Un revolver ¡Hohoho! Así de gratis Ya tenemos armota Vale Ahora nos falta Un ablandador de carne De color azul Para estar ya... Flamitas ¿eh? Necesito munición corta Nacha, no Quiero ablandador de carne Un ablandador de carne Ahí Legendario, ¿te imaginas? Mira, aquí tenemos un cofre morado Venga, venga, aquí me va a salir El ablandador de carne mojado Una espada O la voy a pillar Se la debería dejar Alguno de los compas Para jugar en equipo y tal y esas cosas Pero es que no me fío de ninguno Porque luego les dejan las cosas buenas Y luego no las utilizan o se quedan afk O hacen cosas feas, así que mira Prefiero quedármelo yo Ir a tope Y a full Vale, lo primero, resistencia Para poder esquivar chachipiola Eso primordial El amuleto Me lo voy a echar por si me sale el bicho Vale, recordemos Cada vez que esquivamos con Kelly Abajo a la izquierda Se nos pone un bufo Vale, eso significa que añadimos Daño de desangramiento extra Y eso nos viene muy chachi Ablandador de carne Bueno, tengo la espada La espada que hace cosas Cosas sensualoides Muy sensualoides Aquí no hay nada Aquí no hay nada Un cofre aquí arriba Vale Vamos a llenar ya por fin Todos los Los cuerpos a cuerpos Digo los cuerpos Los daños a distancia Coño, no No es ni lo que digo, macho Sí, la distancia Perdón Vale, tenemos que llenar la distancia Y luego el cuerpo a cuerpo Porque con Kelly vamos a hacer pupita Guapa, guapa Daños Daños mixtos Vamos a ir chachi Vale, me voy a quedar en el molino Antes de tirarme No voy a hacer que aparezca aquí Y la liemos Y me tire Y justo Super medieval Mierda El mejor sitio Para que te salga el coso Ay, no La verdad es que está feo Escucho a alguien Aquí están los huesitos Huesitos con leche Vale, me tengo que subir el cuerpo a cuerpos, eh Lo noto Lo noto mucho Así que vamos a buscar A ver si hay algún cofrecín Sí, aquí dentro se escucha cofre Ay, espochito Mierda ¡Eh! Ese daño ha sido la traición Frash Me están dando caliente, eh Caliente y duro Escoba de fuego pocha No ¿Hay más cofres? No se escuchan Sí, hay otro cofre Vale, nos llenamos ya el cuerpo a cuerpo también, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, motosierra Sí, llevamos un as Un as azul Vamos a marcárselo Lo esquivamos Vale, un punto más En cuerpo a cuerpo Ya estaríamos chachis Chachis pistachis Eh... Aquí tenemos una cola No, no quiero colas Ahora voy a ir aquí Que suele haber algún cofre también Pero tiene pinta que no Sí, sí, mira ¡Oh! Vale, llenamos ya el... El cuerpo a cuerpo también Madre mía Madre mía, güey ¡Oh! ¡Azul! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh, chaval! Yo te he visto por el rabillo del loco, ¿eh? Vale, ya tenemos el cuerpo a cuerpo también Madre mía Ahora estoy indeciso Si la escoba de fuego... Jesús No me pueden hacer esto, ¿eh? A mí no me pueden hacer estas cosas Ejecución Vale, me va a quedar el revólver, ¿vale? Hostia, que ya antes se han grabado uno Me he dado una pájara Me he dado la pájara La pistola azul Eh... Me voy a poner salud Y ahora voy a empezar a subirme escudos Estanque de la plaga Vale, vamos para allá Vamos a coger el coche Bueno, primero me voy a quitar el susto Importante Porque si no... Nos da toda la intringulis Quiero una skin nueva de... De esta señora, tío La necesito en mi vida El Giri ese va a tirar de cable Ya os aviso desde ya Se han muerto en el super medieval, ¿verdad? Pues habrá ido solo a lo mejor Vale, hay que ir... Al cementerio sería lo más óptimo Vamos para el cementerio Changa, changa Es nivel 9 Si nos saca el boss No le podemos matar Está complicado Le voy dando para distraerlos Vale, voy a hacer... Voy a hacer señuelo Voy a darle al coso Para que puedan revivir al otro fulano Y el boss que tenga que elegir Entre defender el cadáver del muerto O si venir a defender la daga Vale, creo que viene para acá Porque han cogido el alma Así que a lo mejor Simplemente Me pongo a pajarear por ahí con el coche Hacer tiempo Vale, hay mucho bicho aquí Vale, vamos a hacer tiempo no más Madre mía Cómo pega esto, loco Si fallo No pega Vale Vamos a quitarnos... Joder ¿Pero de dónde vienen tantos, tío? Vamos a quitar el susto Y vamos a empezar a capturar el punto Vamos a servir de señuelo Para que le puedan resucitar al compañero Y que el killer tenga que elegir Si venir a pegarnos... Que está puesta la música, perdón Vaya cagada Ay no, minias Es que me vais a robar Robadme un escudo o algo O munición larga Robadme algo que no utilice Ostras, que han activado las páginas Se jodió Se jodió Bueno Voy a intentar resistir El killer no se puede dividir en dos Que no ¿Te imaginas que ahora? Ahora hay dos killers Sería la leche Molaría Pues me voy a poner aquí cerca del fueguito Para que no nos suba el susto No vamos a darle el gusto a este señor Recargo ¿No lo habían dado? Vale, vale Es que están viniendo Es que se ha quedado el Scotty allí Chimpón callado Para tu casa Howdy Hope Hola Ah, el lag Maravilloso lag Vale, hay una flauta Por allí ¿Dónde está la flauta, tío? Vale, la tiene Oh, mierda Vale, esquivamos Ahora mismo tenemos full esquives gratis Si le metemos headshots Mejor Al killer Ostras, todo lo que hay, loco Todos los bichos que hay Vale, ya está muerto Voy a intentar hacer un disparo Tengo muerto Para quitarnos bichos del medio Vale, vale, vale XD Una más y está muerto ese Nice Vamos a intentar quitar todo lo posible del medio Porque si no Ojo, eh ¿Habéis visto qué puntería Prodigiosa que tengo? Esculpida por los mismísimos dioses del Valhalla Ojo, eh Ojo, eh Jokul El destrozahortos de esqueleto, chaval Madre mía, Willy Buah, chaval Tremenda puntería, loco Ahí sí, vamos a ver si le podemos dar desde lejos Desde lejos ya está más chungo la cosa Madre mía, tío ¿Habéis visto cómo he usado la habilidad? O sea, me he puesto a esquivar hasta que se me ha gastado la energía Y una vez se me ha gastado la energía Ya he empezado a... A usar mi habilidad Vale, esa es la clave, ¿vale? Porque el killer nos va a intentar desgastar Hasta que... Nos quedemos sin energía y va a aprovechar a matarnos Pero claro Si gastamos toda la energía esquivando El killer va a insistir Y cuando se confíe Va a decir una de A Y le va a salir mal Porque nosotros seguimos teniendo energía infinita Por así decirlo Cuo loco Cuo loco, loco, loco Vale, tenemos que ir urgente Donde está el otro fulano Porque se está desangrando con la hoja medias Así que vamos a intentar ahí Lo digo, me quedan 16 balas nada más Uf, tengo que lootear, ¿eh? Tengo que lootear porque... La cosa está fea Aunque intenta hacer un tiro muerto No nos ha sido suficiente Ha sido suficiente Buah Munición, nice Colas No me puedo coger Vale, más munición Vale, he cogido unas pocas Voy a ir yendo para allá Porque la healer sola Se va a morir Si no El otro está FK ahí A su rollo La healer va a morir Vaya caca, tío ¿Qué he dicho al principio de la partida? Que el que se ha muerto Al nada más empezar Ese ya no vuelve No, esto ya está perdido Esto ya está perdido Otra muerta A ver si puedo A ver si me da tiempo Nice Nice Buena Vale, le va a coger el alma Uff, está duro esto, ¿eh? Está por aquí el killer Allí Vale, ojo Que la han resucitado, ¿eh? Voy a forzarles a venir para acá Vamos a forzar Nice Vale, vamos a forzarles a venir Necesito munición corta Si me dais munición corta La podemos preparar gorda Va, va, va Que el killer este Le vamos a quitar Ay, no Me ha poseído Ay, no Vale, tengo que matar esqueletos, ¿eh? Intentamos intentar hacer un tiro muerto Pues metemos Pan Uno Dos Ajá, viene a por mí, ¿eh? Puta, asustadme Vale, un tiro muerto, ¿eh? Nos está resucitando Necesito hacerle headshots limpios Vale, esquivamos y disparamos, ¿vale? Para meterle el sangrado Chinpun, fuera Nice Nice, nice, nice Qué buena Un tiro muerto Bueno, casi Hacemos ejecución Para ahorrar tiempo Nos están saliendo partidas Tremendas hoy, ¿eh? Magnifique Vale, a ese Que va a venir de lejos Le damos Hay una flauta por algún lugar Vale, va Scotia por la flauta Ay, no A ver, es que el palomo este Mierda Encima Cada vez que resucitas Se desconecta Vale, voy a resucitarle al altar A ver si me aguantan estos dos Vamos, tú Es que es malísimo este, Ash, ¿eh? Es malísimo Malísimamente malo Vamos, Ash Este es el que antes le ha marcado la motosierra azul Y me ha ignorado Pues eso le pasa por ignorar Madre mía Estamos a tope, ¿eh? Menudo disparacos que hacemos Ya está, fuera Me quedan 48 balas No estamos mal Me voy a coger amuletos Mira, aquí tiene amuletos también el Scotty Que le va a venir bien Eh, 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 un arma No, vaya, está explosiva Tengo la legendaria Tengo la legendaria que me gusta más Vamos, Ash Ah, ¿no quiere el amuleto el Scotty? Pues lo cojo yo Eh, tú Pájaro Pájaro A tope De fuego Qué tremendas partidas, ¿eh? Hoy Me está molando Me está molando Están bastante chache Hoy va Me enchurrasco ahí en atacado Vale, nos puede aposeer a todos Y se puede liar muy duro Pero bueno No la jugamos, ¿eh? Vamos a Darle a este, coño Coño ¿Me quieres morir? Por puto escudo Vale, nos puede poseer, Ash Lo sabes, ¿verdad? Nos va a poseer Ya está aquí Pues malo Me pose yo El Ash está muerto El Ash no sabe jugar y está muerto ya Mírale Mírale, mírale Se está comiendo Pam, 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 pam Muerto Ay, Dios mío Pero Ash, ¿qué te pasa? ¿Necesitas hablar? Escondeos Escóndanse Gracias El Scotty está Está Doraemon, ¿eh? A ver si me da tiempo a salvar Lo único no sé para qué Para hacer tiempo Porque Es que no hace nada este Ash, tío No hace ni el pito Es malísimo Pero literal Literalmente malo Headshot Headshot No, ahí me fallé Fallé Vale, recordemos Esquivamos y pegamos Madre mía La que me ha caído ahí, ¿no? En un momento Esto solo me ha dado un golpe Vale, me voy a poner los tres ambulantes Del tirón Hay una flauta por ahí Tengo el susto otra vez Me voy a meter en el coche Me voy a meter en el coche Para esto y tal Pero no Yo soy peligroso, ¿eh? Pues seguido soy Soy el terror Vale, el Ash Lo tiene claro Con el tema de Vamos a intentar quitarle esqueletos a Ash Porque lo van a matar Porque es malísimo Ha sonado algo raro por ahí Un spam de amuletos Ah, vale Ha coincidido justo De que se han tirado los amuletos La Cherry y el otro ¿Dónde está? Ya está Quita la tontería Va, va, va Lo tenemos, ¿eh? Va a sacar el boss justo al final En cuanto rompamos la última barra Lo voy a sacar Así que Me voy a reservar las 20 balas Solo para el boss Para darle un buen caramelito Estaría guay que me dejaran munición Esta gente Voy a aguantar, ¿eh? Voy a aguantar Porque lo va a sacar Y como lo saque Sin tener Voy a por la flauta Ahí está Ahí está el boss Coño, ¿dónde está la flauta, tío? Aquí Se ha muerto otra vez, tío El Ash Madre mía Ash, por favor No veo al boss No tengo tiro del boss Me esquivo Me paramos A ver si podemos meter headshots Ahí está Uno más Y muere Ya está Pega duro, ¿eh? Pega muy duro El güey Ostras La ha pegado La ha pegado fuerte al libro, ¿eh? Vale A ver si Este ¿Nos va a ganar en serio Rompiendo el libro? ¿Así de triste vamos a ser? No puede ser No puede ser No nos puede ganar así O sea, un toque y muere el libro Un toque y muere Bueno, sí Que se lleve Vale Así tenemos menos que defender ¡No! 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 ¡Tío! ¡Qué mal!